Pa' después me daño porque ya hicimos tique Lo pusimos otra vez corto, lo repetimos pa' después no importa que nos critique Hey, el que ríe a otra botella pa' que la previsión me explique Y yo te diría obvio, pero que diría que va a ser el otro pique El revés con la fórmula es piqui, piqui, prendiendo los muñeces de piqui, piqui Llevo a mi mani mami, yo también con sus amigas, dando vueltas por la city, city El revés con la fórmula es piqui, piqui, prendiendo los muñeces de piqui, piqui Llevo a mi mani mami, yo también con sus amigas, dando vueltas por la city, city De las 5 a 5 van detrás de la torta, no tiene suelo, no hay esa reporta Hey, con la nulga redonda pa' la mesa que llega, de la mesa que adornan Se llevan el tipo en el pantí, hoy andan sueltas y todas son chantí Se leen a pared pero le se leen a ti, cuando le doy cuenta lleno de atoxíganse Sabes seré noche y cierre de día, estaba me lo juro una hasta el día Luego me requisó como la policía, estaba me llevando con la vida Se leen a la luz, yo lo pongo a perder, me volvió y me dio ese culito que ya es Bello, bello, me quito, que chiva, se siente su boca, de tanto, pero calla, con sol a la ropa Ay, qué rico, me toca, se le está dando la mano, pero... El regreso, la ponen friki, friki, prendiendo el moño de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas, todo está por la chiqui, chiqui El regreso, la ponen friki, friki, prendiendo el moño de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas, todo está por la chiqui, chiqui Llego en un maquinón y está con sus amigas, todo está por la chiqui Llego en un maquinón y está con sus amigas, todo está por la chiqui